UCAI, UCAI, un culturante de vida, inmigrante del Cañar, y a recibir el año, y a recibir el 2014, con mucha alegría y felicidad, en una gran fiesta, para bailar hasta cansarse, dos grandes grupos de Chicago, Luisito el Rebelde y los Chicos del Sur, Luisito el Rebelde y los Chicos del Sur. Luisito el Rebelde y los Chicos del Sur. Luisito el Rebelde y los Chicos del Sur. Y su Majestad Tropical. Y su Majestad Tropical. Linda muñecita, déjame querer, déjame amarte un poquito más, tu linda caminar, tu forma de... Y su Majestad Tropical. Y su Majestad Tropical. Vamos a bailar, vamos a gozar, este nuevo ritmo, hay que recuesta, este nuevo ritmo, hay que recuesta, pasito tan beño, hay que escuchar, vamos a bailar, vamos a bailar. Y su Majestad Tropical. Y su Majestad Tropical. Y su Majestad Tropical. Y su Majestad Tropical. Lof de Minneapolis, el inconfundible, hay ritos, todos son delirantes, hay ritos. ¿Y qué carajos con eso? Yo también soy un ilegal ¿Y qué carajos con eso? Si yo he venido a este país Es porque sí se trabaja, si yo he venido a este país Jairitositos Jairitositos Que la vida no está, amor verdadero No como cualquiera, serás mi maestra Que la vida no está, amor verdadero Jairitositos Y las mejores mezclas de Magia DJ Animación de Mashi Pablo Concursos de años viejos Reos económicos A la mitad del tercer lugar Cena gratis de 8 a 9 de la noche Todo esto en el martes 31 de diciembre Desde las 6 de la tarde hasta la 13 de la mañana En el Gran Call 12-14 al norte de la Westernal En Chicago Entrada solamente 20 dolaritos Para más información y reservaciones Al 312-508-2436 Y al 773-206-9480 Venga a despedir el año a lo grande Lo invita ¡Venga a despedir el año a lo grande 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 ¡Venga a despedir el año a lo grande